Y como les comenté al comienzo del programa, estamos comunicados con María Cecilia Herrera, quien es abogada, ella es ecuatoriana, es máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, es ex asambleguista alterna de la Revolución Ciudadana, ahora nos va a explicar qué significa esto, y está, creo, en contacto telefónico con nosotros. Hola María Cecilia, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Escucho muy bien Pablo, saludos, saludos grandes para ti y para Matías. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Matías desgraciadamente no está, pero realmente hizo todas las gestiones para que vos nos pudieras dar una mano, y si sos tan amable queremos que nos cuentes un poco sobre las últimas elecciones en Ecuador, un análisis de sus resultados, pero me gustaría para la gente que sabe dónde queda Ecuador, pero que no tiene mucha idea de qué es lo que está pasando en el país, que brevemente nos hagas un esbozo de en qué marco se dan estas elecciones, qué está ocurriendo en este país y por qué es tan importante conocer lo que está pasando. Sí, claro que sí. Bueno, lastimosamente las elecciones que fueron de primera vuelta en el país se dan en el marco de una violencia muy grande, creo que desde que tengo uso de razón al menos, no he visto una contienda electoral que se dé en el marco de un clima de violencia tan impactante, justo una semana antes, un poco más de una semana antes de la primera vuelta fue asesinado un candidato a la presidencia de la república, Fernando Villavicencio, dentro de la campaña se dieron asesinatos de otros candidatos, asambleístas, dirigentes políticos, y un mes o un poco más de un mes antes se asesinó a Agustín Intriado, quien era el alcalde de Manta, una de las ciudades más importantes del país. La tasa de homicidios en Ecuador también está, actualmente está en 20 asesinatos por cada 100.000 habitantes, con una tendencia a crecer. Se estima que a final de año la tasa va a cerrar más o menos en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región. ¿Producto de qué es esta situación? Mira, cómo llegamos a este escenario es un tema muy complejo. Hace tan solo unos años Ecuador era el segundo país más seguro de la región. Entonces la pregunta no es solo cómo llegamos a esto, sino cómo llegamos a esto tan rápido. Con la Revolución Ciudadana se logró reducir la tasa de homicidios que estaba en 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2012 y cerró en 5 homicidios en el 2017. Entonces se logró reducir bastante. ¿Cómo se logró esto? Gracias a una serie de reformas como la creación de un Ministerio de Justicia, la expansión de la Policía Comunitaria, se duplicó el presupuesto para seguridad pública, pero creo que la política pública más importante y que fue reconocida a nivel internacional fue la legalización de las pandillas más grandes del país, como los Latin Kings. Hubo un proceso en reconocer a estas pandillas como organizaciones sociales legítimas. Hay bastantes estudios interesantes de criminólogos que hablan de esto y que concluyen que este proceso de legalización de pandillas fue clave en la disminución de la violencia. Muchos de estos jóvenes venían de comunidades muy marginadas en Ecuador que fueron reclutados por los diferentes ministerios encargados de la seguridad reconociendo de alguna forma su conocimiento interno de estos lugares, de estos barrios conflictivos, para elaborar políticas públicas que apoyen precisamente en la seguridad. El mismo Banco Interamericano de Desarrollo reconoció esta política pública y su ayuda en reducir la violencia en el país. Una vez que asumió Lenín Moreno, luego de la traición que conocemos todos, el gobierno decide desmantelar casi todos los programas y políticas creados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se redujo el presupuesto en seguridad, se eliminó el Ministerio de Justicia, que se dedicaba a la rehabilitación social. El Ministerio del Interior se convirtió en el Ministerio de Gobierno, ya no siendo un Ministerio Coordinador de la Seguridad, sino de la política. Obviamente también se suspendió este proceso de legalización de las pandillas. Y con eso se reclutó en cuánto tiempo, porque vos lo dijiste como al pasar, pero es llamativo esto, el cambio violento y rápido que hubo. Mira, ha sido el nivel de violencia que estamos viviendo en este momento, yo te diría que es de los últimos dos o tres años, no más. Es rápido, es muy rápido. Es muy rápido, muy rápido. No solo es el número de asesinatos, es todo tipo de crímenes de delincuencia común y de extorsiones vinculadas al narcotráfico. Ahora, cualquier persona que tiene un negocio, viene estas redes de narcotráfico para pedir extorsiones, que tienen que pagar cierto dinero de forma mensual o de forma semanal. De protección mafiosa, el típico comportamiento, claro. Y es un proceso como el narcotráfico se va metiendo en las distintas sociedades, en las distintas capas y en las distintas instituciones. Así, cuando entra en la política, entra en la justicia y entra en los medios, parece ser muy difícil. Lo hemos visto en otros países, como Colombia, por ejemplo, trágicamente, cuando entra en esas instituciones, bueno, después es muy difícil sacarlo. ¿En qué situación estamos hoy en Ecuador en cuanto a esa penetración? Precisamente, uno de los periodistas más conocidos es el sexto periodista que ha tenido que salir del país por, digamos, amenazas contra su vida, que es Anderson Boscán y su familia. Él estaba investigando el vínculo del gobierno de Guillermo Lazo con la mafia albanesa, precisamente a través de su cuñado. El día de hoy sacó información importante de algunos audios que vinculan ya directamente al gobierno con la mafia y con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Claro, claro. Él sacó información muy, muy, muy importante, porque durante los días siguientes al asesinato de Villavicencio se quise imponer la narrativa de que el correísmo era responsable. Bueno, no es ningún secreto que Villavicencio basó su figura política en un anticorreísmo férreo, digamos, pero estas investigaciones que se publican el día de hoy muestran que el asesinato de Villavicencio fue alertado en abril, o sea, muchos meses antes, que sabía el gobierno lo que iba a ocurrir y que desconocemos si efectivamente hubo una omisión por ineptitud o por complicidad, ¿no? En todo caso, las investigaciones también vinculan a la Policía Nacional, quien brindaba seguridad al candidato y cuya estrategia de seguridad tuvo demasiadas fallas o demasiadas omisiones el día del asesinato, que no pueden ser simplemente ineptitud, ¿no? Sí, 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 por lo menos levanta importantes sospechas. Te voy a llevar a sacar un poquito del tema político para hacerte una pregunta que es de cajón, como decimos acá, que tiene que ver con la economía, ¿no? En Ecuador se ha dado un proceso de dolarización que hoy por hoy está siendo analizado por algunos economistas argentinos como una posibilidad de salida de esta crisis en la cual está supergido el país, nuestro país, Argentina, bueno, como una suerte de llave para abrir esa puerta hacia la estabilidad. Contanos cómo les fue a ustedes, porque muchos plantean que Ecuador no es el mejor ejemplo de dolarización, porque en realidad el problema no es la dolarización, sino las malas administraciones económicas que hicieron que esta dolarización como herramienta que ellos, los defensores dicen, es eficiente, no funcionara del todo bien. Bueno, no sabemos muy bien a quién creerles, porque como no conocemos qué es lo que ha pasado efectivamente en Ecuador, qué es lo que pasa en la vida cotidiana, no tenemos herramientas para basar nuestra opinión del todo, más allá de escuchar a los especialistas. Contanos qué es lo que pasa, que tenés más llegada a ese país. Bueno, como bien lo mencionas, Ecuador decidió dolarizar su economía en el año 2000, luego de que hubo una crisis financiera muy grande. Ahora, ¿cuáles han sido los efectos o los resultados de esta dolarización? Y la pregunta sería si realmente ha servido para arreglar los problemas de la economía, ¿no? En primer lugar, creo que es importante mencionar que el impacto social de la dolarización fue tan grande que significó el derrocamiento de Yamil Mawad, que era el presidente en ese entonces, y quién fue el responsable de la dolarización de la economía, ¿no? Ahora, si hablamos de inflación, la inflación ha logrado estabilizarse un poco, ¿no? Pero nadie habla realmente del costo de la vida que se ha encarecido de una manera astronómica en los últimos años. Porque cuando tú fijas los precios en dólares, los precios internos del país se internacionalizan y se vuelven muy parecidos a los de un país desarrollado, ¿no? Los precios en Ecuador son muy similares a los precios que tú puedes ver en Europa o incluso en Estados Unidos, con la diferencia de que Ecuador no es un país desarrollado, ¿no? Y que el ingreso promedio de la gente es cuatro o cinco veces menor que en Europa o que en Estados Unidos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo viví en Atenas en el año 2016-2017 por un año y mi presupuesto era en Atenas, era la mitad de lo que yo gastaba para vivir en Quito, que es la capital de Ecuador, ¿no? Entonces estamos hablando de una inflación encubierta o una inflación dolarizada, si le quieres llamar así, lo cual realmente no puede ser controlado de ninguna manera porque el Estado pierde absoluto control al dolarizar sobre su política monetaria y se queda al vaivén del mercado estadounidense, ¿no? Para traducirlo, digamos, el poder adquisitivo, entonces los ecuatorianos, como fruto de la dolarización, bajó considerablemente, cuatro veces, podríamos decir, la ola mitad. Totalmente, totalmente, porque los salarios no incrementaron. Claro, se dolarizaron, pero quedaron ahí y sí se trasladó a precios. Exacto, los precios son los mismos precios de un país desarrollado. Claro, con la incapacidad, claro, aparte de no poder manejar algunas variables, ¿no? No puede manejar. Que en la propia moneda vos tenés más herramientas de manejo. Además, ¿a esto se le suma esto que critican mucho las malas administraciones económicas o eso le das un papel dentro de todo secundario? Yo diría que tiene un papel, en este momento tiene un papel importante, te diría que en el gobierno, en el gobierno de la Revolución Ciudadana un poco se estabilizó la situación porque también se subieron los salarios, subió el salario mínimo, se intentó mejorar un poco la calidad de vida de las personas, se intentó poner techo a algunos precios de lo que más se consumía, digamos. Se creó un pan solidario, entonces creo que la gente un poco pudo resistir un poco más esta situación, pero en realidad ahora no lo estamos viendo porque Ecuador no está viviendo un momento bueno en relación con que tiene un gobierno, que tiene una política muy poco amigable con las clases populares, ¿no? Claro. ¿Hay alguna propuesta de salir de la dolarización o este tema, a pesar de la crisis que ha generado, como que es un momento superado esta crisis o se han acostumbrado a vivir así y prefieren no tocar el tema? Más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Cómo es la... ¿Qué opinión tiene la gente de la dolarización en sí? Mira, yo creo que la gente está a favor de la dolarización. Creo que la gente no conoce mucho la economía en general, ¿no? Pero creo que la gente está a favor de la dolarización, al menos eso es lo que dicen las últimas encuestas. Y creo también que no hay que no hay ninguna propuesta para desdolarizar de ningún lado, digamos, ni de Luisa González ni de Daniel Novoa. Y creo que la revolución ciudadana, al menos Rafael Correa, ha sido muy claro en decir, él es economista, es experto en estos temas, él ha sido muy claro en decir que desdolarizar sería una locura, ¿no? Que no sería factible en el contexto que se vive actualmente. O sea que aguantársela, digamos, porque no tenés herramientas para mejorar suficientemente potentes como para mejorar la situación y por otro lado el dolor de cabeza que implicaría desdolarizar también es un riesgo. Claro, porque está en un callejón sin salida. Es un callejón sin salida porque también tenemos que pensar que Estados Unidos es una potencia en decadencia, ¿no? La pérdida de poder económico frente a China es bastante significativa y si lo analizamos en términos geopolíticos es probable que el dólar tenga un rol cada vez menos relevante a nivel global, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta es poco poco inteligente pensándolo geopolíticamente esa decisión. Bueno, por último y te molesto y te agradezco tu generosidad porque hace bastante que estás pobre ahí atendiéndonos. Quería que me hagas un panorama, hablaste de Correa, bueno, ¿cómo está el correísmo? Si corresponde el término, ¿en qué andan, qué futuro le ves a este movimiento que en algún momento por supuesto tenía gran, acaparaba toda la atención de los ecuatorianos y también de América Latina y que pareció correrse un poco de la escena? Bueno, sin duda empezamos en otro momento político, la revolución ciudadana sigue siendo la fuerza, la primera fuerza política del país, recordemos que Luisa González sacó el 33% de los votos durante la primera vuelta electoral, sin embargo, también es cierto que la revolución ciudadana ya no es esa fuerza política potente que podía ganar elecciones en una sola vuelta con amplia mayoría, si bien Rafael Correa es la figura política más fuerte aún, la figura política con más aceptación también, de acuerdo a las últimas encuestas, pero Rafael Correa ya no está en el país, no hace seis años que no está y creo que estas elecciones han demostrado de cierta manera que las que existe un voto duro correísta, pero que las personas que votarían por Correa si él estuviera en la zapeleta no van a votar por cualquier persona que él decidiera poner, eso ya no, ya lo hicieron con Lenín Moreno y es el tema también dentro del correísmo uno de los grandes problemas que tiene en este momento es el cuco de la traición, luego de Lenín Moreno al momento de elegir candidaturas es una situación bastante compleja porque está siempre la posibilidad de que esa persona pueda traicionar así como lo hizo Lenín Moreno y creo que uno de los problemas fundamentales es que no hubo una construcción de un proyecto político de formación política a las bases durante los diez años creo que el correísmo se enfocó más en ser un proyecto electoralista y ahora también creo que hubo mea culpa entiendo que se reconoce al menos desde la dirigencia que eso fue una de las grandes falencias y si es que llega a ser nuevamente el gobierno esperemos que es algo que se pueda solucionar digamos si todas esas personas que seguían el movimiento que hoy se encuentran quizás un poco extraviadas en función de este liderazgo también tan fuerte que de alguna manera se ha privilegiado por sobre el proyecto político esos votos esas voluntades hoy ¿vienen algún lugar donde ser canalizadas? ¿hay algún partido político agrupaciones donde puedan encontrarse representadas o es gente que está dispersa? El voto el voto blando dices tú Sí el voto los que seguían a Correa digamos El voto duro entonces no está el partido de la revolución ciudadana el partido sigue teniendo una vida digamos electoral ahora participó con Luisa González pero lo que quiero decir es que no es no es lo mismo con Correa fuera del país fuera de la papeleta electoral también es importante mencionar que en estas elecciones la campaña o la estrategia del correísmo fue apelar a un discurso cerrado porque recordemos que la frase que más repitió Luisa González fue ya lo hicimos y lo volveremos a hacer es una frase que interpela la nostalgia de los 10 años que sirve de alguna manera para consolidar ese voto duro correísta pero que no sirve para abrirse a un posible voto indeciso o para apelar al voto joven que no vivió los 10 años de la revolución ciudadana que ahora es gran parte de los que votan a los jóvenes entre 16 y 25 años aproximadamente eran muy pequeños en el 2017 cuando Rafael Correa dejó el poder y aparte sin él en el país claro se vuelve más difícil también esa difusión con un liderazgo tan fuerte fuera del país y fuera de juego de alguna manera debe ser complicado bueno Cecilia te agradezco muchísimo este panorama súper completo que nos has brindado por supuesto que vamos a seguir molestándote porque este proceso no está terminado para nada al contrario estamos en pleno en pleno momento de bucición allí en el país así que seguramente te vamos a volver a convocar para charlar contigo vos estás en Argentina ¿verdad? muchas gracias sí estoy en Argentina estoy viviendo en Buenos Aires un día entonces te venís a la radio así charlamos cara a cara bueno gracias por este contacto está bien muchas gracias un abrazo bueno gracias también a Matías Rodríguez por haber generado la producción de esta nota de esta charla con Cecilia que realmente nos dio un panorama María Cecilia Herrera que es abogada ecuatoriana máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos que yo conmigo Gracias.